Creer porque es un grupo que tiene mucha hambre, varios es la primera copa ahora nosotros, queremos dar a demostrar, queremos defender este escudo de la mejor manera, poner a Honduras donde se merece, nosotros como defensa pues lo primordial como dije va a ser dejar el arco en cero, marcar muy bien de cerca a los delanteros de México que son peligrosos, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, primeramente Dios, pues el domingo sacamos los tres puntos. Sí, bueno, siempre hemos trabajado bien durante el torneo en nuestros equipos, en los microciclos que hemos estado antes de la copa ahora, ahora pues fuimos uno de los últimos que llamaron al microciclo y bueno, estamos listos, agradecerle al profe por la confianza, ahora me toca dentro del campo responder con mi acción, hacer las cosas de la mejor manera, primeramente Dios, pues si me toca defender el escudo de la selección de la mejor manera. No, son dos jugadores que tienen su experiencia, sabemos lo que significan para el fútbol de Honduras, han jugado en Europa, en el exterior, en la selección, sus mundiales, hoy nos vinieron a acompañar, agradecerles por venir y compartir con nosotros, darnos sus palabras de lo que pensaban y bueno, agradecerles que ellos creen en nosotros, que saben que tenemos un muy buen grupo, que estamos unidos, que es lo más importante en el fútbol y que bueno, nos desearon mucho éxito. Lebron, históricamente contra México han sido partidos donde tienen que ser defensivamente perfectos para poder ganarles y se les ha ganado en diferentes competencias, ¿cómo trabajan ustedes en la parte de concentración, enfocados en el partido, en la parte defensiva? No, sí, sabemos que en esta competencia uno tiene que estar muy concentrado, los 90 minutos o más, nosotros como defensa, pues lo primordial, como dije, va a ser dejar el arco en cero, marcar muy bien de cerca a los delanteros de México que son peligrosos, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, primeramente Dios, pues el domingo sacamos los tres puntos. No, son dos jugadores que tienen su experiencia, sabemos lo que significan para el fútbol de Honduras, han jugado en Europa, en el exterior, en la selección, sus mundiales, hoy nos vinieron a acompañar, agradecerles por venir y compartir con nosotros, darnos sus palabras de lo que pensaban y bueno, agradecerles que ellos creen en nosotros, que saben que tenemos un muy buen grupo, que estamos unidos, que es lo más importante en el fútbol y que bueno, nos desearon mucho éxito. LeBron, históricamente contra México han sido partidos donde tienen que ser defensivamente perfectos para poder ganarles y se les ha ganado en diferentes competencias, ¿cómo trabajan ustedes en la parte de concentración, enfocados en el partido, en la parte defensiva? No, sí, sabemos que en esta competencia uno tiene que estar muy concentrado, los 90 minutos o más, nosotros como defensa, pues lo primordial, como dije, va a ser dejar el arco en cero, marcar muy bien de cerca a los delanteros de México que son peligrosos, pero bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, primeramente Dios, pues el domingo sacamos los tres puntos. ¿Cómo es el entendimiento en la línea defensiva, Debron? ¿Qué tal ha sido el acoplamiento con tus compañeros en estos días de trabajo? La verdad que muy bien, hemos trabajado mucho tiempo ya juntos, venimos trabajando varios microciclos ahorita todos estos días acá, la verdad que muy bien, los compañeros nos hemos entendido muy bien con todos, esperamos a Dios que el domingo se pueda reflexionar en el campo, que estemos muy bien todos. Debron, al final hay pocas opciones en la defensa central, da una seguridad plena quizás que seas titular, ¿qué tal con Luis Pérez, entendimiento, si te toca compartir con él esa solidaridad? Sí, bueno, primeramente yo si me toca jugar, pues como dije, hacerlo de la mejor manera, sí, con Luis pues hemos venido trabajando ya varios microciclos, ya nos vamos acoplando bien, es un gran jugador, toda la línea defensiva pues hemos tenido jugadores que son mayormente locales, nos conocemos, esperamos a Dios que el domingo la línea defensiva esté muy bien. ¿Por qué creer que se le puede ganar a México? ¿Por qué creer? Creer porque es un grupo que tiene mucha hambre, varios, es la primera copa ahora nosotros, queremos dar a demostrar, queremos defender este escudo de la mejor manera, poner a Honduras donde se merece, y bueno, esperamos a Dios que podamos hacerle daño a México el domingo y vamos con la convicción de que podemos sacar los tres puntos. ¿Creen que México con este cambio de entrenador lo hace una selección más peligrosa o menos? La verdad que ellos, el entrenador ya lo ha tenido, sabemos que casi la mayoría de los jugadores han estado con él, seguramente ya conocen su idea, van a querer demostrarse el domingo, tratar de lavarse la cara también de lo que les pasó a ellos también en la Nation League, entonces igual nosotros tenemos la hambre de triunfar, por ahí pues mucha gente no nos da como favoritos, pero es lo bueno hay veces que nos den como favoritos, el domingo pues nosotros confiamos en nuestro trabajo, lo que hemos venido haciendo, y reafirmar que el domingo primeramente yo, pues Honduras saque los tres puntos.